El director de la institución educativa Serafín Filomeno, licenciado Wilson Quevedo, salió al frente para dar su versión de los hechos suscitados el pasado lunes en su plantel, donde un estudiante falleció en la piscina. El director serafinense dijo que ha brindado todas las facilidades a la policía y fiscalía respecto al caso y es el primero que desea saber qué es lo que realmente pasó. Dijo que si bien en una reunión informaron que las cámaras adquiridas por la propia institución estaban operativas, también reportó que hubo fallas desde el día viernes, es decir, antes que suceda el incidente. Dijo además que el profesor de educación física ya presentó su informe y serán las autoridades que determinen responsabilidades. Efectivamente, como tú lo indicaste, la semana pasada tuvimos un caso trágico en la institución educativa en donde perdió la vida un integrante de nuestra comunidad educativa. Lo digo así porque Oriel Alfonso Mera Ramos estudiaba en el primer grado E en nuestra institución educativa. Y la verdad que nosotros como comunidad estamos muy consternados frente a este hecho y lógicamente brindando todas las facilidades del caso para que esta investigación por parte, en este caso, de la policía, de la fiscalía, se cumpla de acuerdo a los parámetros establecidos. La semana pasada, bueno, no hemos tenido la oportunidad de salir a la prensa, hemos estado dando todas las facilidades del caso para que se haga la investigación. Y efectivamente vamos a seguir brindando la información, mi persona ha ido a declarar, el profesor ha ido a declarar y los demás miembros de la comunidad educativa, de acuerdo en este caso a las diligencias que son convenidas desde el Ministerio Público. Bueno, vamos a empezar con lo que se ha especulado respecto a el momento preciso de este incidente. Se habla mucho de que estaba en horas de clase, se habla mucho del profesor que ha estado a cargo del desarrollo de esta sesión de aprendizaje. ¿Qué nos puede decir usted, profesor? ¿Qué nos puede informar en ese momento quién ha sido el profesor responsable del desarrollo de la sesión propiamente dicha? Mira, lo que sabemos es que el primer grado E efectivamente ha tenido en este caso clase de educación física, estaba llevando natación con el profesor César Paco Poyante Sorna. Lo que indica es que si fue del desarrollo trágico dentro de la sesión o fue después de la sesión está en un proceso de investigación, ¿no es cierto? Eso se va a determinar de acuerdo a las investigaciones que está realizándose por parte de la perita, pero sí de los peritos responsables. Pero sí indicarle de que, bueno, nosotros estamos brindando toda la información y básicamente indicar también a la colectividad de que esto ha sido un proceso planificado. En la programación anual, en la unidad, en la sesión de aprendizaje, se lleva este proceso de planificación. Tras del profesor existe un grupo de personas que hacen el control respectivo. Tras de un profesor de educación física existe un coordinador pedagógico, le sirve al coordinador pedagógico que están los subdirectores y luego estoy yo, ¿no? En ese sentido se lleva a todos los procesos, ya tengo en este caso los informes de cada, de cada, de los coordinadores, de los subdirectores para que en este caso precisar si ha sido un acto planificado la sesión o no ha sido un acto planificado. En este caso se ha sido una sesión planificada que está llevando a los alumnos del primer grado en este caso de educación física y realizando el tema de natación. Pero es importante, profesor, conocer un poco el contexto. Si este incidente fue durante o después de la sesión de educación física. No, eso, como ya te dije, lo van a indicar en este caso las investigaciones, ¿no? Lo que sí sabemos... ¿Pero qué ha precisado el profesor? Eso no estaba en su declaración, ¿no es cierto? Sería bueno de repente que usted lo entreviste al profesor para ver exactamente, o en este caso es un proceso de investigación que lo está llevando a la Fiscalía. Lo que sí yo puedo indicar es que las tres últimas horas de clase, de acuerdo a la planificación horaria de nuestra institución educativa, sí ha habido, en este caso, la clase de educación física. Ahora, frente a todo este panorama, se ha podido evidenciar algunas fotografías donde el niño ha sido, obviamente, auxiliado por un personal de la compañía de bomberos. ¿Por qué, profesor, no se ha tenido en contexto, no se ha tenido conocimiento de esta situación? ¿Cómo es, en todo caso, las últimas horas en el colegio? ¿Hay personal que está monitoreando, hay personal que está desarrollando, pues, una ronda para ver si todos han salido de la institución? Sí, mira, efectivamente nosotros tenemos acá personal, los que son responsables de utilizar la piscina, ellos van, sacan las llaves, en este caso, el responsable de carita, y hacen que, en este caso, la clase de natación luego aseguren el tema de la salida. Precisar aspectos específicos de que sí se monitoreó o no, es un efecto de rutina. Todos nosotros, los subdirectores, mi persona, sale al final de todos, los auxiliates salimos todos. Es un tema, como es, muy fortuito, que no nos podemos explicar exactamente cómo sucedieron los casos, ¿no? Pero sí indicarte también de que, la verdad, para nosotros es un acto de mucha consternación, nosotros estamos viendo de qué manera aseguramos mucho más el tema de la seguridad al interior del colegio. Indicarte también de que este es un colegio de jornada escolar completa. Nosotros trabajamos nueve horas diarias, ¿no es cierto? Y aquí también hago un llamado, en este caso, a los entes superiores, ¿no? Este es un colegio de jornada escolar completa que cumple 40 horas de trabajo a la semana, ¿no es cierto? Pero acá, por ejemplo, el tema de los auxiliares de educación son contratados por 30 horas. Entonces, hay un tema de dificultad que nosotros hemos sabido informar, en este caso, a los entes superiores, para que nos entiendan la mayor cantidad de personal auxiliar. Nos falta el personal de auxiliar. Nos falta también el tema del CIS, un PES responsable para el tema tecnológico. Nos faltan más CAS para el tema de personal administrativo. Entonces, es un tema que, de repente, sirva también para que, en este caso, las autoridades hagan las gestiones necesarias y nos corresponde a un colegio de jornada escolar completa, ¿no? Obviamente, las necesidades son múltiples en la institución educativa, pero nosotros siempre, incluso en las transmisiones en vivo, habíamos mencionado que esto se tiene que transparentar, esto se tiene que sincerar. Por eso es que no encontramos todavía un poco la explicación al ver las fotos de los primeros auxilios. El niño estaba sin polo, estaba con su short negro, es decir, todavía estaba haciendo uso de la piscina. Eso es lo que nosotros presumimos. No hay, por eso, un tema de control. El profesor no tuvo, digamos, en ese momento, no se percató. O sea, hay mucho que investigar, profesor, ahí. Sí, bueno, en este caso serán las investigaciones correspondientes, como ya te indiqué. Nosotros vamos a seguir brindando. Nosotros somos uno de los principales interesados de que se aclare este hecho, ¿no? Este hecho para nosotros ha sido de mucha consternación. Ningún docente, ningún personal de la institución educativa, imagínese, tiene una forma macabra de planificarla, el dañar a alguien. Muy por el contrario. Nosotros representamos a los segundos padres acá dentro de la institución educativa. Nuestras orientaciones van por ahí. Entonces, la verdad que nos preocupa. Vamos a seguir viendo de qué manera ajustamos mucho más el tema de la seguridad si bien es cierto, se nos indica también sobre el tema de las cámaras de seguridad. Ya vamos a ver. En verdad, las cámaras de seguridad, ya vinieron los peritos para registrar. Las cámaras de seguridad han dejado de funcionar el viernes por la tarde, según el perito, que en este caso acompañó a la Fiscalía. Estuvo también la presencia del abogado defensor, parte de la familia también de jóvenes, para verificar que en verdad las cámaras de seguridad han dejado de funcionar desde el día viernes por la tarde. Entonces, sábado y domingo no hemos tenido, en este caso, registro de cámaras. El lunes yo tengo un reporte, en este caso al técnico que hemos hecho nosotros a primera hora, en donde le indicamos de que en verdad las cámaras no están funcionando, porque días anteriores habíamos hecho nosotros un pago correspondiente para el mantenimiento de las cámaras. Pero es un hecho que no sabemos explicar, el señor Luis Vera nos indica que es el real soporte técnico, que quizás ha sido un problema técnico, bajada de luz, un tema de sistema, que nosotros todavía no nos podemos explicar. El tema, con eso quiero transparentar de que nosotros estamos manipulando las cámaras, muy por el contrario. Cuando han venido los peritos, en este caso, de la Fiscalía, nosotros a solicitud de la dirección hemos entregado todo el DVR para que se hagan las investigaciones, incluso lo puedan enviar a otros centros más especializados con la finalidad de que se aclarifique de que nosotros en ningún momento hemos hecho el tema de la manipulación de las cámaras. Eso quiero indicar. Ahorita no tenemos el DVR, vamos a ver de qué manera nos iniciamos de un DVR para seguir con el tema de las grabaciones. Pero esto no es un tema de que alguien nos dio el tema de las cámaras, muy por lo contrario. Es una iniciativa que nosotros hemos encontrado por parte de la institución educativa con la finalidad de brindar seguridad al colegio. No es que tenemos un presupuesto para el tema del mantenimiento de las cámaras, para la compra de las cámaras. Es un presupuesto que tenemos desde los ingresos propios de nuestra institución educativa. Y también, lógicamente, por el apoyo de padres de familia y promociones que hacen posible que tengamos mejores condiciones acá en nuestra institución educativa. Bueno, usted como representante legal de la institución educativa, y esto es una pregunta de rigor, usted ha conversado con el profesor en este caso de educación física aquí en su despacho, le ha formulado algunas interrogantes que como usted como director tendría que conocer, tendría que saber en el marco de la transparencia. Ha conversado con el subdirector que es el encargado de estar monitoreando, de estar ahí también haciendo el seguimiento. Si bien es cierto, usted obviamente es la cabeza de esta institución, pero detrás de usted también, como lo ha mencionado, hay personal, hay coordinadores, hay toda una serie de, digamos, de personas que están detrás de... ¿Conversó usted con el profesor? ¿Qué le dijo el profesor? Mire, nosotros inmediatamente, los hechos, nosotros hemos solicitado a través de un memorándum que se nos haga llegar el informe del docente. O sea, todavía nos ha hecho llegar el informe correspondiente. ¿Qué dice el doctor? Nosotros hemos enviado también copia a la UGEL de ese documento en el cual indica de que terminado su clase, bueno, aseguró de que todos los estudiantes salgan de la piscina y colocó el cerrojo correspondiente. No sabemos exactamente si ese proceso se dio, el alumno se quedó en la piscina, regresó a la piscina, eso tendrán, como ya te indiqué también, que el fruto de las investigaciones, en este caso, en este caso, pues, aclarar. Pero nuevamente te reitero, nosotros estamos haciendo todo lo posible y dando todas las facilidades del caso con la finalidad de que este proceso se clarifique en beneficio, en este caso, de una madre que está haciéndose muy afectada por un tema y también, lógicamente, de la comunidad educativa de Serafín, que lo mejor. Profesor, ahora vayamos con las cámaras. Se ha especulado mucho, usted creo, ha llegado la información, las redes sociales, prácticamente han reventado con este tema. En ese sentido, es fundamental decirlo. En una sesión anterior de APAFA, se había mencionado de que las cámaras están 100% operativas. Usted acaba de indicar de que habrá habido algún tema de la energía, algún tema que ha afectado, que seguramente las pericias lo van a determinar. Pero es importante también decir, estas cámaras de biovigilancia han sido adquiridas por la misma institución, no es donación de la UGEL, no es donación de la DRE. Sí, efectivamente, mira, como yo te indiqué, es una iniciativa de la institución educativa con los recursos propios que tenemos. Nos ha servido mucho, nos va a servir mucho, pero indicarte también de que nosotros hemos hecho un pago correspondiente por un tema de mantenimiento de las cámaras. en la reunión que tuve con los padres de familia los días antes al hecho, indiqué de que hemos hecho una inversión, y en verdad hemos hecho una inversión. Es por eso que el día lunes, a primeras horas de la mañana, yo indiqué a mi secretaria que se ponía en contacto y reportando, en este caso, las dificultades que tenía la cámara. Ahí están las evidencias de las comunicaciones. que también ha llevado la fiscalía, ¿no es cierto? Tanto de él como las llamadas de mi persona. Tengo las llamadas. Entonces, eso cabe indicar de que nosotros no hemos tenido ningún tema de querer tapar a alguien. Muy por el contrario, yo les dije que todo eso nosotros queremos que se transparente. Sí, en verdad, serán equipos, no son equipos muy sofisticados porque no lo tenemos así, son cámaras y nosotros vamos a seguir manteniendo. Nosotros tenemos dos paquetes de cámaras. Tenemos 16 cámaras en un monitor que está en la dirección y otras 16 cámaras que tienen el tema de las aulas. Lo que ha fallado es el paquete de la dirección que abarca, en este caso, la parte administrativa, el ingreso 1 y los campos deportivos, incluido que está la piscina. Entonces, es una situación, la verdad, que a nosotros nos preocupa. Nosotros, cuando ha venido la fiscalía con su perito, a revisar si efectivamente cuándo dejaron de funcionar las cámaras, se evidencia que se dejó de funcionar el día viernes por la tarde. ¿Qué viernes? El día viernes, en este caso, 19, ¿no es cierto? Por la tarde, pues que hemos salido todos. ¿El suceso cuándo fue? El día lunes, entonces, eso quiere indicar que nosotros no hemos tenido. Entonces, luego de ello, indicamos que si nosotros podríamos entregar el proceso de cámaras, el DVR, el disco duro, para que en este caso se lo lleven haga en este caso el envío a la ciudad de Lima y se haga las investigaciones y transparente más nuestra posición frente a este hecho que la verdad ha consternado en nuestra situación educativa. Es decir, hay pocas probabilidades de contar con, digamos, imágenes del lunes de las zonas de influencia, de los escenarios deportivos, del ingreso. Sí, efectivamente nosotros, desde el día, como ya te indiqué, desde el día viernes por la tarde, las cámaras han dejado de funcionar. Sí, han dejado de funcionar. Nosotros hemos enviado el reporte y la verdad que nadie pues tiene la mente macabra de decir, bueno, hay que dañar el viernes para que el día lunes pase esto. No fuera ni qué situación. Pero como ya te indiqué, bueno, a toda la colectividad también hago precisar que nosotros vamos a seguir brindando todo lo necesario y vamos a ir, en este caso, no solamente mi persona, sino todas las personas que trabajamos en la institución con la finalidad de clarificar. Nosotros hemos estado en estos días dedicados al tema del proceso de investigación. También ha sido importante acompañar a la familia, nos acompañaron a los diferentes hechos o a través de la tutoría, a través de los estudiantes, a través de un recojo de recursos para apoyar a la familia. Pero sin embargo, creo que nada, pues así que hagamos, devuelve el consuelo, la paz a una madre. Créeme a mí, y yo también soy, en este caso, recibe perdido un hijo, ¿no? Y la verdad que es un hecho muy doloroso que nosotros estamos consternados como institución educativa. Bueno, profesor, si bien es cierto, se apela a que las investigaciones sean transparentes, se apela a que la información también sea transparente en su debido tiempo, y esperamos, obviamente, de que esto se aclare. Es una institución emblemática la cual nos ha cobijado cinco años, lo hablo desde mi perspectiva, y obviamente esta situación, desde luego, nos duele, y lo que uno busca ahora en nuestra labor de comunicación es que se llegue a la verdad. Sí, efectivamente, nosotros como comunidad educativa es un hecho muy lamentable para el colegio, nunca hemos tenido una situación tan compleja como esta, y la verdad que somos los principales interesados para clarificar. Estamos coordinando múltiples acciones con la finalidad en este caso de conocer los demás riesgos que tengamos en la institución educativa. Estamos viendo el tema del tránsito, ver de qué manera también tenemos el ingreso de los varones y las mujeres por diferentes puertas, tanto al ingreso como en la salida. Estamos viendo también el tema, en este caso, el tema de la piscina, de qué manera pues circulamos mucho más alto el tema de las entradas. También el tema de nuestra institución educativa es muy extensa, ¿no? Tenemos un estadio, más allá tenemos un barranco en la cual tenemos que ver exactamente qué cosas vamos a hacer. Y eso la verdad que demanda una inversión económica, hemos conversado con los padres de familia para ver de qué manera podemos en este caso que todos los riesgos que tengamos dejarlo pues en foja cero, ¿no? Pero para eso quiero en este caso el apoyo no solamente del personal de la institución educativa sino también el personal de toda la comunidad educativa Serafín Filomeno. Bueno, profesor, realmente vamos a apelar a que las investigaciones continúen, es necesario hacer una, también una reflexión respecto al rol que se tiene que cumplir los auxiliares de educación y todo el personal en sí porque a veces siempre hay este tema, lo he podido comprobar en otra institución educativa de que si no es su responsabilidad, no, ahí está la señora y la responsable. pero creo yo que cuando estamos formando parte de una institución todos de una u otra manera se tienen que apoyar. Si no está en su momento el auxiliar pero está pasando un docente, es el docente que tiene que estar empoderado y conocer qué es lo que se puede hacer o hacia dónde puede orientar al padre y familia y obviamente esta situación del suceso tiene que llamarnos poderosamente la atención a fin de que se pueda tener mayor cuidado. Sí, efectivamente nosotros como indiqué estamos brindando todas las acciones necesarias pero también aquí quiero involucrar a los estamentos superiores, a la UGEL, a la dirección regional. Nosotros necesitamos hasta el año pasado teníamos por ejemplo dos psicólogos este año solamente que nos han recortado y tenemos uno. No tenemos la cantidad exacta de auxiliares en tiempo completo. Los auxiliares trabajan solamente 30 horas y aquí la verdad deberemos tener personal por 40 horas. Claro, jornada escolar completa. Jornada escolar completa pero sin embargo nos siguen mirando para cuestiones presupuestales como una jornada escolar regular. ¿Cierto? Por otro lado es importante que los CAS que se nos debe asignar para un tema por ejemplo de soporte tecnológico que tanto nos nos critican por las redes sociales por qué se malogró hasta el momento nosotros no tenemos el soporte tecnológico. ¿No es cierto? No sé todavía si nos adjudica. El año pasado no hemos tenido soporte tecnológico todo el año. Todas las acciones que hacemos acá es con ingresos de la institución educativa y con el apoyo de los padres de familia. y la verdad que preocupa. Esta institución educativa tiene un presupuesto de 6.780 soles. Entonces, ¿usted cree que con 6.780 soles vamos a solucionar toda la problemática? Es casi imposible. Yo agradezco en este caso al apoyo que nos brindan los padres de familia y lógicamente a todos nuestros usuarios a nuestras expromociones que hemos tenido en la institución educativa que siempre ven al colegio y siempre aportan el beneficio de los estudiantes que están al interior de nuestro grupo.